El cantar de mi huasteca no tiene comparación Saborear la carne seca y zapatearles un son Oír los trovos de un poeta, orgullo de mi región ¡Arriba mi huasteca veracruzana! La presumida de Puebla, esa la conozco yo Esa la conozco yo, la presumida de Puebla La presumida de Puebla, esa la conozco yo Esa la conozco yo, la presumida de Puebla Mi vida que no se acuerda, cuando la abrazaba yo Le bajó de aquella hiedra, que hasta la hiedra floreó Me dijo una presumida, que la llevara a Tampico Que la llevara a Tampico Me dijo una presumida Me dijo una presumida, que la llevara a Tampico Que la llevara a Tampico Me dijo una presumida Y yo le dije mi vida Ya sabes que no soy rico Ya sabes que no soy rico No te hagas engrandecida No te hagas engrandecida Me dijo una presumida Me dijo una presumida Me dijo una presumida De la colonia Mainero De la colonia Mainero Me dijo una presumida Que la llevara a Altamira Y luego a Ciudad Madero Y sería mi consentida Y luego a Ciudad Madero